Música Amigos gamers en esta ocasión les voy a contar una anécdota que me pasó estos son mis los viejos Gold Wireless Headset son los audífonos oficiales de Playstation, este es el modelo antiguo y he decidido ponerlos en el baúl de los recuerdos en uno más de mi colección para presentarles el nuevo y mejorado New Gold Wireless Headset de Playstation, este es el modelo nuevo y ahora vamos a hacer lo que es una pequeña reseña y un unboxing de cerca del mes esta es una versión mejorada de los Gold Wireless anteriores y estos de aquí conservan las fantásticas funciones que nos gustaron de ese modelo sin embargo han hecho muchas mejoras con un nuevo y elegante diseño y con las armadillas que cubren toda la oreja para que éstas resulten todavía más cómodas en las largas sesiones de juego los dos micrófonos de cancelación de ruido oculto de posiciones óptimas permiten comunicarse de forma más clara con amigos y compañeros de equipo también vuelve el sonido virtual envolvente 7.1 de alta fidelidad que intensifica la experiencia en los juegos de Playstation 4 y permite escucharlo todo de explosiones atronadoras a los pasos de los enemigos ocultos además gracias al cable de audio de 3.5 milímetros incluido el Gold Wireless Headset puede usarse sin problemas con la Playstation VR y dispositivos móviles el nuevo diseño de los auriculares permite usarlos cómodamente con Playstation VR vamos a proceder con lo que es el unboxing vamos a quitar lo que es el seguro que viene aquí plástico y vamos a abrir para ver que nos trae esto de acá esta es la caja una caja viene como una almohadilla para que esto no se mueva aquí está lo que es el audífono en la parte derecha viene esto de aquí aquí están lo que son los cables viene lo que es el cable de 3.5 milímetros para poderlo conectar al teléfono celular no sé directamente al mando de la Playstation 4 viene también lo que es el dispositivo USB que es el que te conecta a lo que es el Bluetooth y viene el cable USB que sirve para cargar el audífono prácticamente es como si fuera un mando una DualShock 4 y aquí viene lo que es un código para un mes gratis de Spotify Premium gratis con eso viene estos audífonos es un código promocional de un mes bien y aquí aquí está lo que son los audífonos como podemos ver es un modelo totalmente negro aquí vemos lo que es el logo de Playstation en ambas orejeras se puede sentir que es algo cómoda bien cómoda la almohadilla ha mejorado eso esto de aquí se mueve para hacerlo más adaptable se adapta a cualquier dimensión que quisiéramos poner aquí está aquí está lo que es estas son unas cintas que vienen para recubrir aquí se aprecia lo que es el USB para cargar el mando bueno en este caso el audífon la costumbre aquí está el plug para conectar el cable de 3.5 milímetros por aquí está lo que son los controles de volumen entre otras cosas el diseño bien cómodo aquí esto de aquí es bien confortable se ve que lo han mejorado lo que si le han cambiado en cuanto a lo que es el modelo anterior es que esto de aquí no se dobla esto es fijo en el modelo anterior había ese problema de que se rompía esos ganchos se rompían y se dañaba lo dijo bueno prácticamente aquí lo han hecho una sola superficie y parece que con eso ya no va a haber ese problema ahí están estos son los audífonos New World Wireless Headset para Playstation bueno esto es todo espero que les haya gustado el unboxing nos vemos la próxima por favor dejen sus comentarios sus sugerencias en la parte de abajo vamos a dejar la descripción aprovechen que estos audífonos están disponibles en la tienda no se olviden de suscribirse a nuestro canal denle like al video compartan y esperennos en el próximo unboxing chao que un ¡Suscríbete!